¿El multimillonario nace o se hace? Con permiso de grandes y mediáticas herencias, el ranking de Forbes muestra que gran parte de las fortunas mundiales son fruto del duro trabajo. La primera muestra se encuentra ya en el podio de la clasificación. El mexicano Carlos Slim, el norteamericano Bill Gates y el español Amancio Ortega son millonarios hechos a sí mismos. La clave está, obviamente, en elegir bien el sector donde sudar tinta y el análisis de los datos de Forbes muestra que tecnología, distribución, moda y operaciones financieras concentran los intereses de las grandes fortunas. Hombres y mujeres que en esta edición se han visto favorecidos por los estímulos monetarios de la Reserva Federal, por la fuerza de las grandes marcas, por el alza general de las acciones de empresas minoristas o por los bajos precios de determinadas materias primas. Aunque para llegar tan alto y amasar esas millonadas, se necesita mucha, muchísima paciencia. Así lo refleja una cifra. La media de edad del top 10 de los más ricos es de 74,2 años. En el conjunto global, de los 1.426 clasificados, tan solo 29 tienen menos de 40 años. Y fruto de esa avanzada edad, hay otra característica que llama la atención. La mayoría de los protagonistas del ranking están casados, divorciados o al menos emparejados. Y la mayoría también tiene hijos. Así que sí o sí, para ser millonario toca trabajar, pues parece que la crisis se ha arrasado con la oportunidad de encontrar solteros de oro. Para Expansión.com, Estela Santos Mazo desde Nueva York.